La marca americana Chevrolet acaba de presentar la decimosegunda generación de sus icónicas Chevrolet, Suburban y Tahoe. Estos dos vehículos que vienen con todo el lujo y el refinamiento de una SUV de alta gama. Vendrán equipadas con un motor V8 con diferentes potencias. Una de ellas traerá el motor 5.3 litros con una potencia de 355 caballos de fuerza y la otra traerá el motor 6.2 litros que entregará una potencia 420 caballos de fuerzas acopladas a la caja de cambio automática de 10 velocidades. Los Chevrolet, Suburban y Tahoe 2021 renacen más imponentes y tecnológicos que nunca. Hablar de Chevrolet, Suburban o Tahoe ya no solo es hablar de tradición en el mercado estadounidense, sino de todo un hito en la industria automotriz. Se trata del vehículo que más años lleva en producción. Se fabrica desde 1934 y que para 2020 estrenará su decimosegunda generación con todo el refinamiento de un SUV. A simple vista se nota la evolución. Conservan los trazos cuadrados que los han caracterizado toda la vida, pero siguen al pie de la letra la fórmula agresiva de Suburban, donde la parrilla domina el frontal y se integra a un nuevo diseño de faros con iluminación LED en forma DC. En la parte trasera se mantienen las ópticas verticales y la elegancia propia de un SUV de alta gama. Tal y como sucede en la gama de la Pickup, la disponibilidad de versiones de Suburban, denominada también Cheyenne y Tahoe, incluirá variantes de enfoque todoterreno o con terminados de alta gama, Z71, RST o High Country. Varía el color de la parrilla, el diseño de las llantas, el tipo de suspensión y la cantidad de cromo decorativo. Suburban y Tahoe son de los pocos vehículos que todavía son fieles a la definición más ortodoxa de un SUV, un vehículo para transporte de pasajeros basado en el chasis de una Pickup. En este caso, las modificaciones se centran en mejorar la dinámica de conducción y el grado de confort en el día a día. El modelo 2021 estrena suspensión trasera independiente disponible con la tecnología Magnetic Ride Control y, por primera vez en Suburban o en Tahoe y en el segmento, se puede solicitar con suspensión neumática adaptativa, capaz de elevar la altura respecto al piso hasta 102 milímetros. La oferta de motores D8 incluirá dos opciones, un bloque de 5.3 litros para las versiones de entrada capaz de generar 355 caballos de potencia. El más potente será un propulsor de 6.2 litros con 420 caballos, asociado a una transmisión automática de 10 velocidades, controlada por botones. Un interior mucho más refinado. La gran evolución se da en la cabina, donde lo primero a destacar es el incremento en la percepción de calidad. Una amplia superficie del habitáculo va tapizada en cuero, incluida buena parte del tablero, donde la protagonista es una pantalla táctil de 10 pulgadas, que es de serie para todas las versiones. De hecho, en términos tecnológicos, Suburban y Tahoe 2021 presumen hasta 5 pantallas. La de 10 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento, un Head-Up Display de 15 pulgadas, cuadro de instrumentos digital de 8 pulgadas y un par de pantallas de 12,6 pulgadas para entretenimiento de los pasajeros que viajan en la segunda fila de asientos. Para el desarrollo de esta decimosegunda generación, el espacio también fue prioridad. Chevrolet asegura que hay 66% más volumen de carga detrás de la tercera fila para Tahoe y 19% extra detrás de la primera fila para Suburban. En el caso de Tahoe, la tercera fila de asientos se gana 25,4 centímetros extra de espacio para las piernas.